¿Qué es el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales? Extendió la invitación y me parece una excelente iniciativa porque en materia de participación política de las mujeres en América Latina están sucediendo cosas muy interesantes. Es el tema de ONU Mujeres a nivel internacional y creo que las agendas de género en materia de protección de los derechos políticos de las mujeres nos ocupa en el presente y nos va a ocupar por un buen tiempo. Y hay que impulsar más cosas y dar a conocer evaluaciones de lo que ha estado sucediendo. Eso me parece que es una razón muy importante para estar aquí. ¿Se ha avanzado en los pocos años que llevamos de este siglo XXI más que en el último cuarto del siglo XX? Mira, yo creo que los procesos de fortalecimiento de mecanismos e instrumentos para defender y proteger los derechos políticos de las mujeres por lo menos datan de los años 90 del siglo pasado. Entonces no podemos hacer una interrupción entre lo que ha venido sucediendo hasta este siglo XXI. Es un proceso que ya se ha ido nutriendo de muchas experiencias. Se están estableciendo muchas generalizaciones ya basadas en evidencia empírica, en estudios comparados entre países. Y ya se cuenta, digamos, con información acerca de dónde están los avances, cuáles son los factores de impacto positivo, también dónde están los obstáculos y de qué naturaleza son esos obstáculos. ¿Por qué? Entonces tenemos que identificarlos para trabajar sobre ellos, para eliminarlos o simplemente reformarlos o adecuarlos a cada realidad. No hay recetas, evidentemente, cada país tiene sus propias características, pero en términos generales, el estar atentas a lo que sucede con países hermanos de América Latina nos fortalece a todas. Hola, tú has dicho precisamente los obstáculos, incluso dentro del foro, el nombre que tiene, la bajada que tiene este foro es rompiendo techos. ¿No? Cuéntanos un poco por qué se nos hace tan difícil a la mujer tener que romper techos o luchar, ¿no? Son palabras fuertes, ¿no? Que implican que también ha habido un proceso doloroso, ¿no? Cuéntanos a nivel general cuáles son esos techos por los que había, o luchas por las que había que avanzar en lo que queda de este tiempo. En mi opinión, la desigualdad y la discriminación contra las mujeres, como todas sabemos, tiene origen histórico y está social y culturalmente determinado. El espacio de la política no es la excepción. Quizás es el que ilustra más por qué a las mujeres se les ha segregado siempre el espacio privado a la familia. Entonces, todo el espacio público se toman las decisiones que atañan a la vida económica, política y social de un país, pues las mujeres siempre han estado relegadas, ¿no? Yo creo que lo importante a tener en cuenta es eso. Existe un problema de desigualdad y de discriminación, que son diferentes. Pero que en el caso de las mujeres se complejiza más, en el caso de la política y mucho más. Si se trata de mujeres indígenas o mujeres de raza, de color o edad o otros factores que contribuyen a que esa discriminación se acentúe. Yo creo que los techos de cristal, usando la metáfora del techo de cristal, son barreras de tipo cultural que tienen que ver con valores, actitudes y conductas que reproducen o refuerzan estereotipos de las mujeres. La mujer a lo privado, el hombre a lo público. Romper esas barreras es lo que ha costado, porque tienes que cambiar valores y subjetividades. Entonces, a veces se siente como que las normas o las leyes son necesarias, pero no suficientes. Tienes que trabajar también más en la maquinaria institucional que haga efectiva la aplicación de la justicia y la ley. Pero tienes que ir todavía más allá. Tienes que ir hacia el cambio de valores que tienen que ver con la educación, con la formación, con la posición de la mujer dentro de la sociedad. Y esos son procesos de largo aliento. Muchas veces se percibe cierto desánimo porque no vemos los cambios con la rapidez que quisiéramos. Ahora, si lo vemos en perspectiva histórica, podríamos advertir que hay muchos cambios importantes, trascendentes, pero que no podemos bajar la guardia y tenemos que estar siempre pendientes de por dónde tenemos que empujar y acelerar más el proceso de manera de no rendirnos ante una realidad que en ocasiones se antoja como imposible de superar o de trascender. Pero yo creo que avances los hay, muy importantes. América Latina se encuentra ahorita colocado en posición de interés a nivel mundial. Y entonces, pues simplemente hay que reconocerlo, pero más no por eso quedarnos cruzados de brazos. O sea, nuestras abuelas ni soñaban con los avances que estamos viviendo y palpando hoy. Así es. Sí, por supuesto. O sea, en el caso de México acabamos de celebrar 60 aniversario de que las mujeres conquistaron el derecho a votar y ser electas. Y sin embargo, hasta las elecciones federales pasadas no habíamos alcanzado más allá del 28% de senadoras y de diputadas federales. Ahora estamos entre el 37 y el 34%, debido a varios factores. Entonces, hay cambios, pero parecen muy cercanos y sin embargo tienen gestas desde principios de siglo, por lo menos desde los años 50, en el caso mexicano, ¿no? Que ya entró con retraso a reconocer el derecho, los derechos ciudadanos a las mujeres. Entonces, sí, lo que actualmente ya se vive como algo muy normal y natural, precisamente fue el resultado de la lucha que otras mujeres de otras generaciones dieron para que nosotros pudiéramos hacer efectivos esos derechos. Y a nosotras nos toca también ampliar la protección y garantía de esos derechos para que las mujeres del presente y del futuro, pues, los vivan de una manera mucho más plena. ¿Cuáles son los techos de cristal de hoy por hoy, no? La urgencia que vemos. Los techos de cristal, en el caso de México, para no ampliarme al caso de América Latina, que no me considero la persona que pueda darte esa apreciación. En el caso de México, sin duda, el mayor techo de cristal está en el Poder Ejecutivo. Las tasas de participación de la mujer son muy bajas, tanto en el ámbito federal como a nivel de los gobiernos subnacionales. No así, no tanto en los cargos de elección popular. En segundo lugar, de rezago, estaría el Poder Judicial y el que tiene mejor avance es el Poder Legislativo, a raíz de la implementación de acciones afirmativas como son las cuotas o ya, en este caso, la paridad, que ya adquiere el rango constitucional a partir de una reforma recién aprobada el mes pasado. Entonces, sin duda, el rezago más importante está a nivel de funcionariado de cargos del Ejecutivo dentro de la administración pública. Y hay que impulsar que las mujeres participen ahí, no solo en cargos de elección popular, porque el derecho a proteger es el derecho de las mujeres a participar en los asuntos públicos. Y eso significa tres niveles y tres poderes de gobierno, entre otros. Pero esos son los más importantes dentro de la política formal. No solo cargos de elección popular. Es Poder Ejecutivo y Poder Judicial, los tres. Donde hay rezago es en el Poder Ejecutivo. ¿Y a nivel de sociedad civil? ¿Cómo percibes? Bueno, a nivel de sociedad civil es otro panorama, porque hay mucha actividad, por lo menos en México, hay mucho la existencia de organismos de la sociedad civil, un movimiento amplio de mujeres, movimiento feminista de mujeres. Hay redes como la Red Mujeres en Plural, que solo se dedica a la defensa y promoción de derechos políticos de las mujeres. La academia también es muy importante. Entonces, sí hay mucha vida, hay mucha actividad de mujeres feministas o femeninas de distinto signo, pero sí hay mucha vida y son el contrapeso más importante dentro de la sociedad civil para promover iniciativas de ley o para promover política pública. Sí hay una actividad importante en el caso de México y, por supuesto, el reconocimiento a que muchas de las cosas que han ido cambiando a nivel legislativo o de la mano en una especie así de articulación interesante con las legisladoras, a que se promuevan una serie de leyes. Creo que lo más importante a reconocer es que no es solo importante incrementar el número de mujeres en espacios de decisión, sino que el número de mujeres marquen una diferencia significativa, no solo en materia de la defensa de los derechos de las mujeres, sino en cualquier otra materia. Seguridad pública, economía, salud, trabajo. O sea, una legisladora no solo va a legislar por los derechos de la mujer, va a legislar por el bienestar de la comunidad y del país. Entonces, tenemos que elevar el estándar de la capacidad de las mujeres que adviene en lo público. Y también elevar el de los varones, porque no porque sean varones, ya necesariamente son mejores gestores o mejores gobernantes, o mejores legisladores. Creo que el reto es muy grande. Está en la capacitación, pero no se reduce a eso. Sí se reduce a tener una visión de género y a la protección de los derechos humanos de las mujeres, pero yo creo que la clave, el sustrato fundamental, es a la defensa y protección de los derechos humanos en general. ¿Y eso se ve desde la escuela? Se debe ver, obviamente, desde la escuela. Tiene que formar parte de la educación, de los jóvenes, de los niños, y crear la cultura del principio de la igualdad y no la discriminación y de los derechos humanos para que eso se vaya terminando en todas las instituciones públicas, que son las obligadas en principio por la máxima carta magna de cumplir con ellos y de resarcir los daños y impartir justicia, obviamente. Bueno, Blanca, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la entrevista. Gracias.